¿Cómo se gana la confianza y el respeto? ¿Cómo se gana la confianza y las horas acumuladas en este trabajo? Es totalmente distinto, yo dirigí seis equipos profesionales, en lo cual arranqué en el año 92 como entrenador, antes ya trabajaba con niños, siendo incluso jugador, y después profesionalmente ya arrancamos en el año 94 como asistente, después pasé a dirigir en el 96 como técnico principal, y desde el 96 al 2002 ininterrumpidamente, dirigí Nueva Cádiz, Zulianos, Cáchira, Trujillano, Mineros y Anzuategui, además de haber trabajado desde el año 95 con Lino Alonso en las distintas selecciones por edades, sub 15, sub 17, sub 20, sub 23, pude estar muy cercano a todos esos procesos. A casi todos estos jóvenes lo he visto crecer, y uno se va abriendo un nombre, tiene la personalidad y la autoridad para trabajar, y es sencillo, experiencia hay bastante, a pesar de los jóvenes, para ser entrenador, pero no para otra profesión en la vida. Ya voy a cumplir 39 años también, soy padre de familia, tengo tres hijos, me casé muy joven, he emprendido la vida aceleradamente y he tenido que también adaptarme a las circunstancias. Siempre que tenga una buena comunicación y tenga seguridad en lo que estás haciendo, no tienes por qué tener inconveniente con ningún jugador de experiencia. Nunca me ha pasado eso, afortunadamente el capital humano siempre que he manejado ha sido muy presto a entregarse de lleno al trabajo, y no tengo una experiencia negativa con relación a eso. Ahora también está, digamos a primera vista, si tiene una, no su personalidad vaya, es calmada, tranquila, callada, pero lo bien Phoenix que también tiene su lado de carácter cuando es necesario hablarle las orejas al jugador, ¿verdad? O sea, hay que ver el balanceado que tiene eso, también tiene su lado, digamos... Bueno, es parte del fútbol, es parte de la vida, nosotros somos una zona en Venezuela que la gente es de carácter, vive con intensidad, la gente de la costa en cierta forma, digamos que tiene una explosividad particular. Yo, el carácter creo que hay que saberlo utilizar, conducir y poder influir sobre el jugador en algún momento de dificultad, en algún momento que un timbrazo lo pueda llamar a la acción rápidamente. Eso, en un entrenador o en un líder de cualquier profesión es necesario, no solamente tener místicas, no solamente tener buena comunicación, la disciplina es una cosa distinta al carácter, hay gente que no tiene un carácter fuerte pero es disciplinada, pero los entrenadores de élite, sin duda alguna, en su momento necesitan tener carácter. El fútbol mexicano, digamos, ha dado muchas oportunidades a muchos venezolanos, muchos compatriotas suyos, hay muchos jugadores de alto calibre que juegan en México, ¿qué tan importante es para el futbolista venezolano, por ejemplo, a comparación de que el jugador argentino es el fútbol español o el brasileño, también el fútbol español, el fútbol italiano, ¿qué tan importante para el futbolista, el atleta venezolano, es el fútbol y el deporte que se practica en México? Es muy significativo, para nadie un secreto que es la liga que más invierte recursos en América, que tiene una trayectoria importante, que hoy también participan en los eventos internacionales, que es muy atractivo, que es un país futbolístico y eso es un buen destino para algunos de nuestros jugadores, más allá de que el jugador venezolano también tuvo una explosión que ha permitido invadir el mercado europeo y eso también es valioso para nosotros, que cada vez apuntemos más alto, pero que sin duda alguna en el mercado venezolano hay talento para seguir exportando a México. Y la última y nos vamos, Venezuela va muy bien ahorita en el fútbol y mucho mejor que en muchísimos años pasados, ¿se ve usted en el Mundial y por qué? Bueno, hay muchos motivos, nosotros primero tenemos continuidad en el cargo de este grupo técnico de cuatro años, ya hemos arrancado el cuarto año, en el cual hemos podido ampliar el universo de jugadores, Venezuela hoy cuenta con muchísimos más jugadores que cuando llegamos a la selección, era muy reducido, eso aumenta también la competencia interna, eso aumenta el desafío para estar dentro de la selección, después nuestros jugadores han podido saltar a distintas ligas del mundo, tenemos jugadores en Portugal, España, Alemania, Grecia, Holanda, Bélgica, México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Francia, Italia, eso habla de que también nuestros jugadores están preparándose en otro nivel y que tienen una internacionalización diferente, que la gran mayoría de estos jugadores han ido afuera y se han podido establecer, tiene un caso muy palpable en México con Giancarlo Maldonado, Giancarlo ya fue hace algunos años atrás y ha entrado y ha salido, fue a España, fue a los Estados Unidos, pero pudo volver nuevamente al fútbol mexicano, es reconocido, fue goleador en un momento, fue figura de su equipo, fueron campeones, más allá de lo que han dado como jugadores, como profesionales han sido aceptados en las distintas sociedades donde están, Arango que también estuvo en México, se pudo implantar a lo largo de más de tres años y por distintos equipos, y después dio ese salto a España donde también estuvo varios años, ahora está en Alemania que arranca su tercer año, tiene 11 años que salió de Venezuela entre México, España y Alemania, el caso Miku Fedor que está desde etapas de que tiene 15 años en Europa, Salomón Rondón ya tiene 4 años, Roberto Rosales tiene 5 años entre Bélgica y Holanda, Ronald Vargas tiene 4 años en Bélgica, Tomás Rincón tiene 4 años en Alemania, eso habla de la característica del jugador venezolano que se ha establecido socialmente también y se ha podido adaptar a la realidad de los distintos países, estadísticamente cuando vemos el promedio de edad y vemos el desempeño de nuestros jugadores y vemos este inicio que se ha jugado el 25% del premundial, nunca quedó fuera ningún equipo que hiciera 7 puntos en las primeras 4 jornadas, solamente quedó en una oportunidad Colombia por gol a veraje y en este caso recordemos que hay un rival menos, o sea que son dos partidos menos, que es Brasil, eso marca que Venezuela con el crecimiento que ha venido teniendo y arranca este año trabajando, intensificando, mejorando los rivales, jugó con Costa Rica, jugó con Estados Unidos, ahora juega con México, el 29 juega con España, el 23 de mayo tiene otro partido de preparación antes del de Uruguay, después de la doble fecha Uruguay-Chile, tiene la fecha FIFA que va a ser con un rival europeo importante y que tenemos por primera una generación mundialista que fue la que fue Egipto en los años 89, 90, que está Salomón Rondón, que está Jonathan del Valle, Angelo Peña, José Manuel Velázquez, los dos flores que ya casi todos estuvieron en Europa, hay todavía dos en Europa, estuvieron en Francia, en Portugal, en España, está Roma, en Italia, que es de esa generación y ellos van a estar también a la expectativa de qué pasa en este 2012 y el 2013 y Dios mediante nosotros podamos también decir el 2014 competitivamente porque ahí vamos a necesitar un recambio generacional en algún momento, en algunos puestos clave, porque es un compromiso de nosotros, no solamente en pensar en el día a día, sino pensar en los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, tenemos bien visualizado la eliminatoria y por eso sentimos esta gran posibilidad de estar en Brasil. Wow, o sea, algo que me queda claro, no es cuestión que lleve tantos años haciendo esto, pero, digo, sea director técnico, doctor, lo que sea, pero se ve que usted sabe lo que habla, conoce su fútbol, está joven, pero, digo, se sabe lo que usted ya está hablando, conoce la trayectoria de sus internacionales como pocos directores técnicos que se dicen expertos en la materia y pues mis respetos en eso. Ya acabamos nomás, si quiero tomar la oportunidad para saludar a sus compatriotas que viven en Venezuela, y a la República Mexicana y todo el mundo que ve las cámaras de la visa, el micrófono es suyo y adelante. Sí, muchas gracias, un gran saludo a México, que es un país con muchas costumbres similares a Venezuela, le deseo la mejor de las suertes en Coca-Caf y un gran saludo a toda esa colonia venezolana que se encuentra hoy en México. Muchas gracias, profesor. Bye, doctor.